Una vez, era una viuda que tenía dos hijas. La mayor se le parecía tanto física y moralmente, que era el vivo retrato de su madre. Entrambas eran tan orgullosas y antipáticas que no había manera de tratarlas. La menor, que era la verdadera imagen de su padre, por su dulzura y su bondad, era también una de las más hermosas doncellas que se han visto. Pero como la gente ama por lo general a sus semejantes, la madre amaba con exceso a la hija mayor, al propio tiempo que detestaba a la otra, haciéndola trabajar continuamente y obligándola a comer en la cocina. Entre otras cosas, la pobre muchacha debía de hacer dos viajes diarios a la fuente, que estaba a milla y media de la casa, para traer un cántaro lleno de agua. Un día, apenas llegó a la fuente, se le acercó una mendiga y le pidió que le diera de beber. —¡Oh, con mil amores, abuela! —dijo la hermosa niña. Y enseguida lavó el cántaro, y después de coger agua de la parte más clara de la fuente, se la ofreció, aguantando a bocado el recipiente para que la pobre bebiese con más comodidad. Luego que hubo bebido, dijo la buena mujer. —Eres tan hermosa, tan cortés y tan buena, hija mía, que no puedo dejar de concederte una gracia. Porque era un hada, que había tomado la forma de una pobre campesina para saber hasta dónde llegaba la bondad de la hermosa doncella. —Te concederé esta gracia —dijo el hada. —A cada palabra que profieras, saldrá de tu boca una flor o una piedra preciosa. Al llegar a casa la muchacha, su madre les reprendió por haber estado tanto tiempo en la fuente. —Ruegote que me perdones, madre —dijo la pobre niña. —Sí he tardado un poco. Y mientras hablaba, brotaron de su boca dos lindas rosas, dos perlas y dos diamantes. —¿Cómo es posible? —exclamó la madre muy sorprendida. —No puede negarse que las perlas y los diamantes han salido de tu boca. —¡Hija mía! ¿Cómo se explica esto? Era la primera vez que la llamaba hija mía. Entonces la hermosa doncella le contó lo que había sucedido en la fuente del bosque. Y mientras hablaba, iban cayendo perlas y diamantes de su boca. —¡Es prodigioso! —exclamó la madre. —Voy a mandar también ahí a tu hermana. —¡Fanny! ¡Fanny! ¡Ven! ¡Mira lo que cae de la boca de tu hermana cuando habla! ¿No te gustaría, querida? ¿Que a ti también te otorgasen el mismo don? No tienes más que ir a buscar agua a la fuente. Y cuando una vieja mendiga se te acerque y te pide un poco de agua, ofrécensela con buenos modos. —¡Ah! —replicó con todo descaro aquella hija malcriada. —Bonito espectáculo sería verme acarreando agua. —¡Pues quiero que vayas! —dijo su madre. —¡Y enseguida! Y tuvo que ir, aunque rezongando todo el camino, y llevándose el mejor canjilón de plata que halló en casa. Apenas llegó a la fuente, vio salir del bosque a una señora magníficamente vestida. Se le acercó, pidiéndole de bebé. —¿Qué habréis comprendido? Que se trataba de la misma hada que apareció a su hermana, pero que tomaba el aspecto de una hermosa princesa, para ver a dónde llegaba la grosería de la muchacha. —¿Pero te has creído? —contestó la malcriada con todo el orgullo del que era capaz. —¿Que he venido aquí a servirte agua? ¿Te figuras que traigo para esto mi hermoso canjilón de plata? Pero si tienes sed, llénalo tú misma y bebe. —En verdad, no eres nada amable, hijuelada sin mostrarse de alguna manera resentida. —Bueno pues, ya que eres tan adusta y poco complaciente, te otorgaré esta gracia. A cada palabra que hables, saldrá de tu boca una culebra o un sapo. —Y dicho esto, desapareció, y la muchacha volvió a casa. En cuanto su madre la vio acercarse, gritó. —¿Qué tal, hija mía? —¿Qué tal, madre? —contestó, y de su boca saltaron dos culebras y dos sapos. —¡Cielos! —exclamó la madre. —¿Qué es lo que veo? ¡Ah! Tu hermana es la maldita causante de todo, pero la pagará. Y cogiendo un bastón, fue a poner en obra su amenaza. Pero la pobre muchacha, que lo había oído todo, huyó de casa corriendo, y fue a esconderse entre los árboles del bosque. El hijo del rey, que regresaba de una cacería, pasó por el lugar en que ella estaba escondida, y descubriendo entre matorrales a tan singular belleza, le preguntó qué hacía ahí y cuál era la causa de su llanto. —¡Oh, señor! —contestó ella. —Mi madre me ha obligado a ir de casa. Y mientras hablaba, el hijo del rey, que se había prendado de su belleza, vio las perlas y diamantes que caían de su boca. Manifestó deseos de saber toda la historia, y ella le contó su aventura. El hijo del rey se prendó de ella, y considerando que tal don valía más que todo lo que otra pudiera aportar en dote, la llevó al palacio del rey, su padre, donde la desposó. En cuanto a su hermana, se hizo odiar tanto, que su propia madre la echó de casa. Y la desgraciada, después de vagar sin hallar a nadie que la recibiera, fue a morir en un rincón del bosque. Moraleja. Los diamantes y el dinero gran poder tienen en los corazones. Sin embargo, las palabras amables tienen mayor fuerza y son de mayor precio. Otra moraleja. Ser amable exige cuidados y requiere un poco de complacencia. Pero tarde o temprano tiene su recompensa, a veces cuando menos se espera. ¡Suscríbete!